¡Muy bien! ¡Muy bien! We got about one minute to create the mother of all distractions. I need all traffic diverted from runway 19. Copy that. Diverting traffic to runway 11. Cargo 4019. We have a fuel fire on runway 19. Divert course for landing to runway 11. Please confirm. Hey! Why is the door locked? Confirm. On fire, parameter one locked. Alright. You're up. Okay. Hacking module in place. Recalibrating death system targeting. Open the door. Open the door. This is an NRC friendly coming in. All is good down here. Possible malfunction at your end? Fire. Now. Firing. Death system engaging target. Firing. Open the door. Shit. Get down. Let's get this done. Taylor. Version is in play. Bird is down. Confirmed. Sentries are leaving their posts to respond to the crash. Proceed to the package. Make the grab before it breaks. Before it gets broken. We're on it. See you at the RP. Roger that. While they're busy dealing with the crash, these uniforms seem to allow us to stand by if you notice. It's not as long as we don't have to talk that point. So keep your mouth shut. Security. Mientras investigan el accidente, podremos pasar inadvertidos. Si, siempre que nadie nos dirija la palabra. Pues no abra la boca. La estación de seguridad está en los túneles. Una vez allí, localizaremos la posición exacta del ministro. Armas y cabeza abajo. Con calma hasta que lo tengamos. Voy detrás. Agache la cabeza. APararatta la oncapulada. Launcha esta. EmDD Som. La madre. Agree. Agree. Llegada. Est Anyway, Vamos. Alucha. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando quiera Desactivaré las alarmas Conéctese y localice al ministro Taylor, escaneando el paquete Esperando reconocimiento facial Otros prisioneros Creía que solo estaba el ministro Y yo Pobres desgraciados La NRC es famosa por su brutalidad Taylor ¿Sabía que había otros prisioneros? El ministro es nuestra única prioridad Entendido Compruebe la próxima señora ¿Vamos a dejarlos aquí para que los torturen? Tenemos otras órdenes No hay datos Ahí está Es el ministro Lo están trasladando Tenemos que averiguar a dónde van con él Bingo Confirmado Avanzamos ¿Cuándo llegarán? En dos minutos Dos minutos Los cronómetro Se capullo No tiene gracia Habló la voz de la experiencia Créame Lo soy ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo cuando come en los cronómetros ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? Porque yo estaba en Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al pabellón de delante! ¡Conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Es ese! ¡Abra la puerta! ¡Yo cubro! ¡Yo lo bajaré de ahí! ¡Ministro! ¡Khalil! ¡Hendrix! ¿Puede luchar, Khalil? Siempre. Cogeremos un arma de esa taquilla y la reprogramaremos con su biometría. Parece que nos han descubierto. ¡En marcha! ¡Dailor! Objetivo más uno rescatado sin camino. Más uno. Sus órdenes eran rescatar al ministro. Es el teniente Khalil. ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. El depósito de delante está muy protegido. Atacaremos con todo. ¡No me han hecho algo al cubierto! ¡Concepción! ¡Granada! 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 ¡Narga! ¡Esa es la salida! ¡Montacargas delante! ¡Entre al ascensor! ¡Narga! 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 ¡No me han hecho algo al cubierto! ¡Elimine a la NRC y podremos llegar arriba! ¡Vamos! ¡Llegue al ascensor! ¡Suelten las armas! ¡Sueltenlas! ¡Ya! Nos matarán si lo hacemos Créame Nos matarán si no lo hacemos ¡Sueltenlas! ¡Avancen! Llegan tarde Su turno de guardia es rápido Me alegro de verlo, Jacob Yo también, John Parece... distinto ¿Sigue con Rachel? No salió bien Lástima ¿Alguien nuevo? ¿Recibirá tan buen trato como el que me dio a mí? No tiene gracia ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas Bien, adelante Extracción en 10 Díaz, le toca hacer de niñera Vamos allá No se separe ¡Vaya al siguiente hangar! ¡En mi posición! ¡Vamos por arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen refuerzos! ¡Por el puente! ¿Cuál es el plan? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Plan B! ¡Volemos el puente! ¡Al punto de extracción secundario! ¡Vailor! ¡El punto de extracción principal no es seguro! ¡Vamos al secundario! ¡Recibido! ¡Reencuentro en Hotel Tango! ¡Usaremos los blindados! ¡Recibido! ¡Accediendo al sistema eléctrico del edificio! ¡Atención! Varios enemigos en la sala de comunicaciones ¡Fuera luces! ¿Qué? ¿Quiere que combatamos a oscuras? ¡Algo así! ¡Mando señal táctica a su interfaz! ¡Recuerde que ellos no tienen visión nocturna! ¡Vamos! 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 ¡Con calma! ¡Divímenos! ¡Aproveche su ventaja! ¡Nos disparan! Desactivando señal táctica. ¿Y ahora? ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Quietos! ¡No disparen! ¡Es mío! ¡Taylor! ¡El equipo ARFA-2 se ha reunido para la extracción! ¡Ahora es fácil, ¿verdad, Taylor? La extracción es en la torre del satélite. ¡Uzaremos un vehículo para que vayan a la extracción! ¡No me ha contestado! ¡Vamos! ¡Ahí me va a instalar la ruta secundaria! ¿Han oído eso? Se imagina cosas, Maretti. Su ansiedad le ha infectado los oídos. ¡Eh! ¡Váyase a la mierda! ¡Silencio! Yo también lo oigo. Escuchen. ¡Joder! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Vienen robots de asalto de la NRC! ¡Hay un montón! ¡Tenemos que abrir esta puerta ya! ¡Necesitamos fuego de cobertura! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al punto de extracción! ¡Los ocuparemos de los robots! Taylor, ya seguimos nosotros. Los prisioneros que vimos. Podría liberarlos. No son prioridad de la misión. No serán prioridad de la misión, pero son personas. ¡Joder! ¿O ha cambiado tanto que se ha olvidado de lo que es eso? ¡Bien! ¡Cambio de planes! ¡Hendrix! Su equipo llevará al ministro a la extracción. Nosotros volvemos a por los prisioneros. Más robots. No se preocupen por ellos. Estamos hechos para esto. ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos! Yo conduzco. Suba a la torreta. ¡Prepárese! ¡Se aproximan múltiples Grands a nuestra posición! ¡Siga disparando al VT o L! ¡Vamos a coger un desvío! ¡Agárrese! ¡Listado por la derecha! ¡Redirija el fuego! ¡Así se dispara! ¡VT o L en camino! ¡Redirija el fuego! ¡Mierda! ¡Este trasto se ha parado! ¡Esperen! ¡Hendrix! ¡Barranque a ese cachorro! ¿Qué coño crees que intento hacer? ¡Vamos! ¡Honronco cabrón! ¡Conténgalos! ¡Este trasto no nos va a dejar tirados! ¡Bien! ¡Cállos! ¡Eviline ese blindado de combate! ¡Un VT o L por delante! ¡Acabe con él! ¡Tro aproximándose 30 segundos! ¡Enviando coordenadas de la cápsula! ¡Hendrix! ¡Objetivos adicionales rescatados! ¡Saque de aquí al ministro! ¡Vamos al punto de encuentro secundario con cuatro paquetes más! ¡Recibido! ¡Veo la extracción! ¡Me salgo de la carretera! ¡Mierda! ¡Vamos muy rápido! ¡Nuestro vehículo! ¡Primera pasada de cápsula de extracción en camino! ¡Aguanten! ¡Cápsula soltada! ¡Espacio aéreo de extracción inviable! ¡El ministro realizará una segunda pasada! ¡Vienen refuerzos de la NRC por la izquierda! ¡Ministro! ¿Está bien? ¿Podemos verse? ¡Sí! ¡Estoy bien, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tenemos que avanzar! ¡Los largamos de aquí ya! ¡Conténgalos! ¡Situemos al ministro en posición! ¡Tron concentrando el fuego en varios blancos! ¡Acabemos de una vez, caballeros! ¡Conténgalos! ¡Casi estamos fuera! ¡El ministro casi está a salvo! ¡Entretenga a esos de la NRC! ¡Dron en posición listo para la recogida! ¡Dron en posición listo para la recogida! ¡Despejado! ¡Mueva el culo y ven! ¡Conténgalos! ¡Casi estamos fuera! ¡El ministro casi está a salvo! ¡Entretenga a esos de la NRC! ¡Dron en posición listo para la recogida! ¡Despejado! ¡Mueva el culo y ven aquí! ¡Mueva el culo y ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Listo! ¡Acaba el tiempo de extra negativo! ¡Espacio aéreo comprometido! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Al blindado! ¡Fuera de aquí! ¡Taylor! ¡Viene más gran! ¡Mi equipo sigue en el punto de extracción! ¡Ven camino! ¡Dos minutos! ¡Aguanten! ¡Aún no ha llegado su hora! ¡Aguanten! ¡Qué amada! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Acá! ¡Ay! Todo saldrá bien, no pasa nada, aguante.